Música Borracho amanecido y bien pedo Buscando plebistas allá en Juliaca Queriendo continuar la loquera La hielera una sella bien llena Las cuatrillas están en la tronca y cama La terapia lo hizo pa' arrancar Nos fuimos a pistear a la playa Junto que fuera a madrugar Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y loqueando, perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscando la bala para un loqueador Fiesta allá en la playa Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y pierna pa' la playa pariente Con su copa y su madre Pariente trae la boca torcida Los hongos volteando por tanto loquear Mejor peguele un trago a su cara Pa' que se pegue una destrabada La burra tiene rastro pisteando Fiesta allá en la playa Buscando la bala para un loquerón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Y que suene macizo la bandona compa Fiesta allá en la playa Mujeres y bandas, corridos y alcohol Fiesta allá en la playa Pisteando y bloqueando Perdiendo el control Fiesta allá en la playa Buscando la bala para un loquerón Fiesta allá en la playa Quedamos bien locos hasta que salió el sol Que pedo güey Pues ya güey Pues ya qué